La segunda propiedad que vamos a observar con respecto al procesamiento de datos es del ordenamiento. El ordenamiento depende básicamente del número de claves de ordenamiento que nosotros queramos incluir. Al igual que en otros productos, existe la posibilidad de tener un ordenamiento o de implementar un ordenamiento simple. El ordenamiento simple se encuentra situado al lado izquierdo del filtro y lo que me permite es, tomando en la primera columna, ordenar de forma ascendente o descendente. Pero en esta parte no vamos a cubrir el ordenamiento por defecto, ya que lo que me interesa es demostrarles cuáles son las claves de ordenamiento en un ordenamiento un poco más complejo. Para ello, selecciono el campo o el espacio de datos que quiero ordenar y me dirijo al menú desplegable Opción Datos y dentro de esta selecciono la subcategoría Ordenar. Fíjense en que lo que me permite esta funcionalidad es ir ordenando de acuerdo a claves o a pivotes. Por defecto, esta siempre trae las tres primeras columnas, en este caso, matrícula, apellido 1 y apellido 2. Sin embargo, esto sí me permite a mí modificar las columnas de tal forma de obtener un ordenamiento distinto. Además, me permite utilizar otras opciones como diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, copiar los resultados de ordenación en otra hoja, como ya lo vamos a ver en un momentito, o esquematizar una ordenación, un método de ordenamiento personalizado. Incluso nos permite seleccionar el idioma para especificar cómo vamos a ordenar la información que tenemos en nuestros módulos o en nuestras celdas. Por el momento, vamos a hacer un ejemplo simple y vamos a utilizar como primera clave de ordenamiento la matrícula 1 en forma ascendente. La segunda clave será el apellido 2 en forma ascendente. Recuerden que ascendente significa de menor a mayor. y finalmente el curso de forma ascendente. Damos clic en aceptar y nos percatamos que he utilizado como claves de ordenamiento los apellidos y el curso.